¡Gracias por ver el video! 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 Pero veamos ¿Qué piensa la gente de Alicia? ¡Gracias! ¡Alicia! 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 Sí, sí, me foqué con ella por accidente y se me cayeron los libros en plan película y muy amable me ayudó a recorrerlos ¡Qué mona va esta chica siempre! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola! Soy Azucarín Soy un terrón de azúcar y me he perdido de Alicia ¡Hmmm! ¡Me siento tan solo! ¡Ojalá pudiera volver a estar con ella! ¡Están doce! ¡Sí, sí! ¡Alicia! ¡Te echo de menos! ¡Vuelve, por favor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Hola, soy Erondino ¿Que ¿Qué puedo decir yo de Alicia? ¡Pues un montón de cosas buenas! Ella es una gran muchacha allá donde la veas Sí, sí, por estas tierras se la quiere mucho Ella es una de estas chicas no puedes parar de mirarla porque es muy guapa pero no solo guapa de cara sino de corazón Ella siempre me acompaña de todas las partes porque yo aunque se me vea muy fuerte soy muy desavientadizo y yo siempre estoy ahí para ayudarme sí, 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 definitivamente muy guapa y muy amable se la quiere mucho hola ah, Alicia, sí, jolín Alicia es una persona muy inteligente me acuerdo cuando íbamos juntas a clase siempre íbamos a la biblioteca y ella siempre me estaba ayudando en todo la verdad es que tiene mucha capacidad mental oh, hola me habéis pillado leyendo aquí las escaleras sí, leo las escaleras ¿qué pienso yo de Alicia? bueno, pues creo que un cuento que tengo aquí ilustrará bastante bien mis pensamientos hace mucho, mucho tiempo antes de que los hombres y las ciudades llenaran la tierra antes incluso de que muchas cosas tuvieran nombre existía un lugar misterioso custodiado por el hada del lago justa y generosa todos sus vasallos siempre estaban dispuestos a servirle y cuando unos malvados seres amenazaron el lago y sus bosques muchos se unieron al hada cuando les pidió que le acompañaran en un peligroso viaje a través de los ríos, pantanos y desiertos en busca de la piedra de cristal la única salvación posible para todos el hada advirtió de los peligros y dificultades de lo difícil que sería aguantar todo el viaje pero ninguno se asustó todos prometieron acompañarla hasta donde hiciera falta y aquel mismo día el hada y sus 50 leales vasallos comenzaron el viaje el camino fue aún más terrible y duro de lo que había anunciado el hada se enfrentaron a bestias terribles caminaron día y noche y vagaron perdidos por el desierto sufriendo hambre y sed ante tantas adversidades muchos se desanimaron y terminaron por abandonar el viaje hasta que sólo quedó uno llamado Sombra no era el más valiente o el más luchador ni tan siquiera el más listo o el más divertido pero continuó junto al hada hasta el final cuando ésta le preguntaba que por qué no abandonada como los demás Sombra respondía os dije que os acompañaría a pesar de las dificultades y eso es lo que hago no voy a dar media vuelta sólo porque haya sido de verdad que iba a ser duro gracias a su leal Sombra pudo el hada por fin encontrar la piedra de cristal pero el monstruoso guardián de la piedra no estaba dispuesto a entregársela entonces Sombra en un último gesto de lealtad se ofreció a cambio de la piedra quedando al servicio del guardián por el resto de sus días la poderosa magia de la piedra de cristal permitió al hada regresar al lago y expulsar a los seres malvados pero cada noche lloraba la ausencia de su leal Sombra pues de aquel firme y generoso compromiso surgió un amor más fuerte que ningún otro y en su recuerdo queriendo mostrar a todos el valor de su lealtad y el compromiso regaló a cada ser de la tierra su propia Sombra durante el día pero al llegar la noche todas las sombras acuden al lado a su lado donde la consuelan y acompañan al triste hada este cuento ilustra muy bien la lealtad y el honor tal como eres tú Alicia una persona muy leal y gracia bueno Alicia pues ahora ya sabes lo que la gente de la calle piensa de ti que eres una chica maravillosa y estupenda como ya todos sabemos y nada que te quiero un montón espero que hayas tenido un gran día y ya sabes que puedes contar conmigo siempre que estaré siempre ahí no importa cuánto tiempo pase ni donde estemos ni nada yo siempre te querré y te apoyaré espero que tengas una vida muy plena estoy segura de que sí porque eres una chica maravillosa como bien te he dicho y nada ¡Feliz cumpleaños!